Muy bien, segundo bloque del programa, bloque de estreno, porque estos colegios no han participado ni una sola vez en Blockbusters. Aquí están el Colegio Mariscal José Félix de Cigarrivia de la ciudad de Carapéhuá y el Colegio Estado de Israel de Asunción, obviamente. Bueno, vamos a presentar a los colegios que participan. Estreno total en este bloque. Vienen de Carapéhuá. Bienvenido, Colegio Mariscal José Félix de Cigarrivia. ¡Gracias! El Colegio Prefundado en el año 1953 tiene 1.100 alumnos. Bienvenido, Colegio Mariscal José Félix de Cigarrivia de la ciudad de Carapéhuá. Creo que es el segundo colegio que participa de esa ciudad, es cierto, es el segundo colegio. Muy bien, aquí estamos en el segundo bloque. Mariscal José Félix de Cigarrivia de Carapéhuá, el Colegio Estado de Israel de Asunción. Veremos quién ganó este primer bloque. Estreno total, ¿eh? Veremos que hay medios también entre los participantes. Y hablando de participantes, presentemos a las chicas del Colegio Mariscal José Félix de Cigarrivia de la ciudad de Carapéhuá. Son dos chicas en este bloque que participan por el colegio. Dania Lucy López Mato tiene 13 años. Practica handball y le gusta compartir con amigas. Ana María Mercedes Virgili Barrios tiene 15 años. Le gusta leer, jugar handball y conversar con sus amigos. Muy bien, bienvenidas entonces, chicas, del Colegio Mariscal José Félix de Cigarrivia de Carapéhuá. Bueno, seguro toda la ciudad las está viendo, las está viendo a ustedes, ¿eh? Sí. Bueno, ¿han dejado algún mensaje allá? Graben el programa, en la videograbadora, en la casa, en algún lado, ¿sí? Sí, dejamos a algunos compañeros encargados. Grabando todo el programa. Toda la semana, ahí, a las 5 de la tarde, en Telefuturo, ¡pras! ¡Plyrec! Y se graba el programa para dejarlo como recuerdo. Espero que vayan hasta bien lejos dentro del programa, ¿eh? Esperamos. ¿Se prepararon, chicas? Sí. ¿Cómo? ¿Estudiaron? Estudiamos. ¿No hacían una especie de simulacro del programa? Sí, en cada recreo. ¿En cada recreo? En cada recreo. ¿Y fuera de colegio, nada? Nada, nada. Claro, ¿no van a perder el tiempo? Bueno, muy bien, chicas, bienvenidas. Procidemos a jugar pidiendo el panel, por favor. Aparece el panel en la pantalla y pedimos las letras. Pon las letras en la pantalla. Vamos a elegir una al azar y comenzamos a jugar. En este caso, la T. Suerte a los dos colegios. Cuatro mujeres en este bloque. ¿Qué T es el trabajo que dan los profesores a sus alumnos para que estos... Tarea. Tarea. ...lo realicen en sus casas. Tarea la respuesta correcta. Los primeros 5 puntos para el 6. ¿Puedo llamar al colegio 6 para cortarlo, para las respuestas? Y al mariscal José Félix de Río le vamos a llamar al mariscal. ¿Está bien? Sí. ¿Escucha mariscal? Va. Va la respuesta. 6, 6. Adelante. O. La letra O. ¿Qué O es el premio que se entrega a las mejores películas? Oscar. Actores y directores nominados por la Academia de Arte de los Estados Unidos. Oscar. La respuesta es correcta. Bien cerca el micrófono, mujeres. Letra, por favor. La F de SEO. Muy bien, gracias. ¿Qué F es todo aquello realizable o que se puede hacer... Mariscal? Factible. Y lo contrario, imposible. Factible. La respuesta es correcta. La J. La letra J. ¿Qué J es el jefe árabe que gobierna un territorio 6? Jeque. O provincia. La respuesta es jeque. Correcta la respuesta. 10 puntos para el 6 y 10 puntos para el mariscal. Letra, por favor, Coralitania. La E. La letra E. ¿Qué E es el elemento de vidrio pulido? ¿Qué refleja los objetos... Mariscal. Espejo. Los objetos o personas que se colocan enfrente. Espejo correcta también. La R. La R. ¿Qué E es el jefe árabe que gobierna un territorio 6? ¿Qué breve periodo de fortuna o suerte? Mariscal. Racha. La respuesta es racha. Muy bien. Vamos. 20 puntos. La C. La letra C. ¿Qué E es el participio irregular del verbo componer? Mariscal. Compuso. Capitana. Compuso. Error. 6. Compuesto. Pero muy bien, Coralitania. Compuesto. La respuesta es correcta. Letra, por favor. La L. La letra. L. L. Muy bien. ¿Qué L es el artefacto del baño donde nos higienizamos las... 6. Lavatorio. Las manos o la cara. Y es sinónimo de lavado. Lavatorio es la respuesta correcta. Muy bien. CH. CH. ¿Qué CH es la hinchazón en la cabeza producida... 6. CH. 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 Por un golpe fuerte. CH. CH. La respuesta es del 6. Es correcta. Vamos por otra letra. Plata. Leve ventaja del 6 en este bloque. ¿Qué H es la ruina del templo de San Carlos por Romeo? Que fuera cuartel general del Mariscal López durante la guerra contra la Triple Alianza. Y en la actualidad está en proceso de restauración. 6. Hernandaria. No. Mariscal. Herrera. No. Humaitá. Chicas, con más fuerza las respuestas, ¿eh? Para que escuche el jurado. ¿Qué H significa él o ella en guaraní? Mariscal. Jaé. Pero muy bien. Jaé. Pero qué reñido este bloque. 25 puntos para ambos colegios. La M. La M. ¿Qué M es la manija por la cual se agarra un objeto o instrumento? 6. Mango. Pero muy bien. Mango. Correcta. Letra. La G. La letra G. ¿Qué G es el apellido del cantante dominicano de nombre Juan Luis que interpreta Mariscal? Guerra. El tema quisiera ser un P. Guerra. Otra correcta de Mariscal. Letra. La B corta. La B corta. ¿Qué B corta es la persona que canta con acompañamiento? 6. Vocalista. De una orquesta, pero muy bien. Tania. Se jugó y ganó. 35 puntos. Lele ventaja del 6. La A. La A. La A. Muy bien. ¿Qué A es la pérdida? ¿Total o parcial de la memoria? Mariscal. Amnesia. De la memoria. Consecuencia de lesiones patológicas o bien por la B. Amnesia es correcta. Mariscal ha empatado nuevamente. La P. La letra P. ¿Qué peso son los pelos que nacen en los bordes de los... Seguí. Peluso. No. De los párpados. Mariscal responde. Pestaña. Pero cierto. Pestaña. Se adelanta el mariscal en este bloque. La N. La letra N. ¿Qué N es la transmutación que ocurre espontáneamente? Natural. ¿Qué N es un líquido aceitoso derivado nítrico de la glicerina que explota al menor contacto? Nitroglicerina. ¿Qué N es el significado en inglés de la palabra nunca? Never. La respuesta del mariscal es correcta. Never. Muy bien. Aumenta tu ventaja al mariscal. Letra, por favor. La D. La letra D. ¿Qué D es el polígono de doce ángulos? Seis. Decao, no. Y doce lados, mariscal. Do decaedro. No. Do decao, no. Es la respuesta correcta. Seguimos con la D. ¿Qué D es un tipo de oración simple que indica duda en la... Mariscal. Dubitativa. En la actitud del hablante, dubitativa correcta. Ya ha cruzado nuestro panel. El colegio Mariscal José Mérida y Figuarría. De la ciudad de Carapehuá. Bien chica, bien Nania. Muy bien chicas. Excelente, excelente. 60 puntos. El Zay tiene 35 puntos. Hay merienda con Burger King. Un cortecito y enseguida estamos de vuelta aquí en... Cuarto bloque del programa. La cosa se viene bastante reñida en este bloque. Hay cuatro mujeres, dos por el Mariscal José Félix y de Arribia. 60 puntos. Ganador del segundo bloque del programa. Y el Zay con Coral y con Tania. Que tienen 35 puntos. Aquí va a haber una lucha pareja en este bloque. Antes de... Comencemos a jugar. Que aparezca el panel, por favor. Aparezcan las letras. Elegimos una al azar y suerte a los dos colegios. En este caso la letra D. Comenzamos. ¿Qué D es pronunciar separadamente los fonemas y las sílabas de... De letrear. De una palabra, de letrear, la respuesta es correcta. Otra letra, chicas. La B. La B larga. B corta. B corta, gracias. La B corta. ¿Qué B corta es cada carruaje de pasajeros o de mercancía? Mariscal. Valija. Error. ¿Qué transportan los trenes? 6. Vagón. Muy bien, vagón. Correcta la respuesta. Otra letra. La G. La letra G. ¿Qué G son las tiras brillantes con las cuales adornamos el árbol mariscal? Guirnaldas. De Navidad, guirnaldas, la respuesta es correcta. Otra letra. La I. La I. ¿Qué I es la persona que se hace pasar por otra? 6. Impostor. Muy bien, coral. Impostor. Letra, chicas. La S. La S. ¿Qué S es la resolución final que toma un tribunal o juez? 6. ¿Solución? No. Con respecto... Sentencia. A un delincuente. Muy bien, mariscal. Sentencia correcta. La B larga. La B larga. ¿Qué B larga es el sinónimo de mentón? Mariscal. Buche. No. 6. Barbilla. ¿Qué B larga es un deporte que consiste en introducir un balón en un cesto? Mariscal. Básquetbol. ¿Y en el que cada equipo cuenta con 5 jugadores dentro del campo? La N. Muy bien, la letra N. ¿Qué N es el número de nacimientos que hay en una pos... Mariscal. Natalidad. En una población, natalidad es la respuesta correcta. La T. ¿Qué T es la última fase de la... Telofase. Sí, de la mitosis celular. Muy bien, telofase. CH. Bien, Mariscal. La CH. ¿Qué CH es un dicho frase de carácter cómico? 6. Chiste. Cierto, Tania. Chiste. La respuesta correcta. La C. La letra C. ¿Qué C es el animal utilizado para la práctica del hipismo? 6. Caballo. Pero muy bien. Respuesta correcta, caballo. Vamos por otra letra, chicas. La M. La letra M. ¿Qué M es el planeta más caliente? Mariscal. Capitana. Mercurio. Y a la vez el más frío del sistema solar, Mercurio. La respuesta correcta. Muy bien, letra. La O. La letra O. ¿Qué O indica la acción de cumplir la voluntad de alguien? 6. Ordenar. ¿Qué manda, Mariscal? Obedecer. La respuesta correcta, obedecer. Muy bien. La E. La letra E. ¿Qué E es lo que los animales y el hombre obtienen 6? De los alimentos, Mariscal. Energía. Muy bien, la respuesta correcta. Letra, por favor. ¿Chicas? La H. La letra H. ¿Qué H es el establecimiento donde se hospedan los viajeros? Mariscal. Hotel. La respuesta es correcta. Mariscal José Félix de Cigarría de Carapéhuá ha ganado este bloque. El cuarto y último del programa y viene la carrera de oro con nosotros. Todo esto después de ver los premios que tenemos en el programa. Adiós. Esto es para el colegio Mariscal José Félix de Cigarría de la ciudad de Carapéhuá. Ana, muy buen trabajo. El por tu celo es para vos. Y además puedes ganar 25 puntos más para tu colegio. Muy importante. Para lograr el liderazgo del día de hoy. Pedimos el panel. Ahora las letras. Suerte, Ana. Adelante, elegíme letras. ¿Qué SL es el nombre del último disco del grupo mexicano Maná? Paso, S.B. ¿Qué S.B. es el alimento que se hace con tomate, lechuga u otras hortalizas entre rebanadas de pan? Paso, P.M. ¿Qué P.M. es una prenda de abrigo que cubre toda la cabeza dejando solo los ojos al descubierto? Paso, M.S. ¿Qué M.S. es el lugar donde, según la Biblia, Moisés recibió los 10 mandamientos? Ana, Paso. Lastimosamente la carrera de oro se ha quedado. Los puntos se han quedado para nosotros. Las respuestas que no dio Ana fueron. ¿Qué M.S. es el lugar donde, según la Biblia, Moisés recibió los 10 mandamientos? Montesinaí. ¿Qué P.M. es una prenda de abrigo que cubre toda la cabeza dejando solo los ojos al descubierto? Paso, Montaña. ¿Qué S.B. es el alimento que se hace con tomate, lechuga u otras hortalizas entre rebanadas de pan? ¿Sándwich de verdura? Y que S.L. es el nombre del último disco del grupo mexicano Maná, Era Sueños Líquidos. Ana, para acá, por favor. Javier, Oscar, Vane, Clary, Tania, Coral y Tania, vengan todos para acá. Nos estamos despidiendo. Las puntuaciones quedaron de la siguiente manera. C.N.S. lidera el programa con 175 puntos. En segundo lugar, el Marijal José Pérez y Sextilla Rivia, de la ciudad de Carapagüeo, con 115 puntos. En tercer lugar, el C.I. de Asunción, con 60 puntos. Y en cuarto lugar, el Colegio Rosario, también de Asunción, con 15 puntos. Sonia, hasta mañana, martes. Hasta mañana, Clary, nos despedimos hoy, dejando atrás el mes de agosto. Hoy 31 termina el mes de agosto, pero nos volvemos a encontrar mañana con los mismos colegios y la misma buena onda de siempre, aquí en el Estudio 2 de Telefuturo. ¡Cierto! ¡Chao, Sonia! Mañana se viene septiembre, ¿eh? Y comenzamos un nuevo mes aquí en el programa. Desde el Estudio 2 de Telefuturo, pasadas las 17 horas, vamos a hacer este programa que se llama... ¡Chao, Sonia! ¡Chao, Sonia!